La principal actividad asistencial del doctor Leopoldo Cándido se desarrolló a través del Servicio Municipal de Higiene y Saludridad, cuya dirección desempeñó durante casi tres décadas, desde su creación el 27 de junio de 1891, hace ahora 125 años, hasta su fallecimiento en 1919. La creación de este servicio fue la respuesta del Ayuntamiento Cartagénero al estado de insalubridad que padecía el municipio, al reorganizar los servicios sanitarios municipales que quedaban coordinados a partir de entonces por una misma persona. Se optimizaba todos los recursos sanitarios con los que contaba el consistorio. El servicio tenía un doble objetivo, por una parte intentar prevenir las enfermedades evitables y por otra, tratar de mejorar las condiciones de aquellas enfermedades que, a pesar de todas las medidas higiénicas adoptadas, no podían erradicarse totalmente. Desde su constitución englobó el laboratorio municipal, el centro de vacunación y los servicios de desinfección, policía de subsistencia, higiene especial de la prostitución y estadística sanitaria. Esta reorganización, bajo una única dirección, fue la primera establecida en España, y tras su presentación por el doctor Cándido en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, celebrado en Madrid del 10 al 17 de abril de 1898, se acordó que fuese impresa para que sirviese de guía a otros municipios españoles. En esto también Cartagena fue pionera. Así, en el orden institucional cabría reseñar la defensa que hizo ante el Ministerio de Guerra del Derribo de las Murallas y la tramitación para conseguir la declaración de insalubridad pública de los terrenos del Almarjar. Ambas iniciativas llevadas a cabo durante el segundo periodo que estuvo al frente de la Alcaldía de Cartagena, de 1886 a 1888, y que fueron fundamentales para poder poner en marcha el saneamiento integral de nuestra ciudad. Debemos destacar la asistencia facultativa que prestó como médico de la Casa de la Misericordia, cargo que ejerció de manera altruista hasta su fallecimiento, y el trabajo realizado en su consulta privada, precisamente en el lugar en el que hoy nos encontramos, Calle Palas número 7 y 9, en donde atendía diariamente a los vecinos de Cartagena que así se lo reclamaban. Además, el doctor Cándido abrió en 1898 un laboratorio bacteriológico y un centro general de vacunación, sito en el 83 de la Muralla del Mar, donde en 1904 se había administrado el suero antirrábico. La aplicación de este tratamiento en el laboratorio del doctor Cándido hizo que Cartagena fuese la tercera ciudad española, después de Madrid y Barcelona, donde se pudiera tratar a este tipo de enfermos. Muchas de las iniciativas emprendidas en Cartagena para mejorar el estado de la salud pública y las condiciones sanitarias de sus habitantes se debieron al impulso del doctor Leopoldo Cándido Alejandre, figura capital de la sanidad española y sobre todo de la sanidad cartagenera. La figura de Leopoldo Cándido Alejandre se enmarca dentro del ideario regeneracionista del que participaron varios médicos españoles de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que pretendían adaptar las condiciones de la sanidad española a la de los entonces denominados países civilizados. Posiblemente, Leopoldo Cándido sea el mejor exponente de esta corriente regeneracionista entre los profesionales sanitarios cartageneros. Actualmente, en la ciudad de Cartagena, existe una calle llamada Alcalde Leopoldo Cándido y un seminario científico en su homenaje, el seminario del doctor Leopoldo Cándido y Alejandre. Y por fin, hoy también tiene una placa en el lugar donde tuvo su consulta médico-quirúrgica. Una placa que conmemora la figura de un personaje, de un cartagenero, que curó a una ciudad enferma, una ciudad que estaba enferma de epidemias y de pandemias y que cualquier homenaje que se le haga está más que justificado. Gracias.